suscríbete a fitmas el primer portal que con un estilo diferente te brinda toda la información deportiva de interés nacional e internacional buscando promover en ti la práctica del deporte activa la campanita y dale like al vídeo si nosotros ya sabemos cuando vinimos al club ya sabíamos cómo era la apuesta del club si bien uno intenta que de a poco los jugadores van creciendo el año pasado tuvimos otro tipo de plantel con un poco más de jugadores de experiencia este año ya fue diferente pero bueno yo creo que los chicos van a madurar hay que darles tiempo yo creo que ellos tienen que madurar digamos por por el hecho tienen tienen la suerte hoy de jugar pero eso también implica la obligación de tener que madurar rápido que eso es lo que uno incentiva pero a los chicos por ahí le cuesta un poco a algunos madura más rápido que otro pero la calidad la tienen simplemente que tener un poco de paciencia nosotros sabíamos cómo era esto y el club sigue apostando por los jugadores jóvenes todavía no se ha hablado ese tema simplemente estamos enfocados en tratar de sacar partido en los puntos que queda no se habló todavía ese tema es importante el próximo partido que nosotros tenemos son tres puntos que nosotros nos jugamos la vida para para conseguirlo así que vamos por el partido que viene y después su tiempo se hablará de ese tema mira del me está diciendo que el año pasado a este año el año pasado teníamos un plantel y este año tenemos otro plantel quizá no ha costado todavía la salida de varios jugadores del del plantel pasado pero bueno nosotros seguimos intentando hay muchos jóvenes hay más jóvenes que el año pasado y no ha costado inclusive no hemos sacado resultados que realmente el equipo se merecía recién yo creo que el partido de hoy ha sido un partido diferente el equipo no jugó como venía jugando y ante un rival de las características de cristal con su con su plantel de jerarquía digamos que lo sufrimos bastante pero yo creo que ha sido el partido hoy que peor hemos jugado en todo lo que viene de este año teniendo en cuenta que el año pasado teníamos otro tipo de plantel que este año no lo tenemos